Clamor en las tribunas, fiesta sobre la gramilla y en todo Buenos Aires la emoción inigualable del fútbol. Y esta vez es el bueno. Se miden en uno de los partidos de la Copa Británica, Racing, remozado por la adquisición de nuevos elementos, y un San Lorenzo veterano de muchas campañas exitosas bajo el arbitraje del juez británico Gilles. Posan los jugadores ante un público entusiasta que colma las graderías y se inician las acciones. Racing en la ofensiva. Sus líneas articulan un juego efectivo, pero la defensa sanlorentista responde bien. Los Santos en el ataque, Fondas, Entrea y Martino a la carrera vencia a Rodrigo. Contesta Racing, un peloteo frente a la valla finalizado que iguala posición. San Lorenzo comienza a dominar. Silva se acerca peligrosamente, choca con Rodríguez y Martino convierte el gol. El arquero de Racing, lesionado, no reacciona y es retirado del campo de juego. Salvini ocupa el puesto de Rodríguez, pero no puede evitar que Sparro nuevamente aumente ventaja. Racing disminuido a nueve hombres al abandonar su en la cancha, poco puede con su entusiasmo. Y es arrollado por San Lorenzo, que no se prodiga mayormente por aumentar la cifra. Racing descuenta por intermedio de Méndez, pero por cinco a dos. En un encuentro que tuvo activo del gol, que vuelve a llenar de clamores el panorama deportivo de los domingos.